Y en esta primera parte estábamos presentando lo que era protectores auditivos y protectores faciales. Viene el kit de máquina, está viniendo con protectores auditivos y unos lentes, unas gafas de seguridad, que son gafas antigolpes. En caso de que el productor reciba un golpe, un narramo o algo, no se van a romper. Son mucho más seguras, son gafas certificadas. Y después, en la ergonomía, más o menos estamos presentando un buen correcto uso del arnés de la motobaña, donde explicamos más o menos cuál es la mejor forma de hacer el encaje y que quede más cómodo posible. Eso va a garantizar que el productor tenga un menor esfuerzo, un mejor anclaje de la máquina y que quede más balanceada la máquina que esté usando. Aliviana mucho la fatiga, digamos, o el cansancio en largas horas de trabajo. Y después también estuvimos presentando lo que sea guantes de seguridad. Reduce mucho las vibraciones que va absorbiendo el productor a las muchas horas de trabajo. Y después presentamos, por ejemplo, también lo que sea protectores pierneras o polainas. Hay una nueva línea de polainas, por ejemplo, que son antigolpes, que tienen unas placas de metales que si te tenía que volar una piedra o inclusive una cochilla, no te lastiman la pierna. O sea, protege muchísimo y también, hablábamos justamente con los productores, también está protegiendo lo que sea picaduras de vibra, una polaina de cuero. Y en lo que sea mantenimiento de una máquina, los cuidados ideales que estamos haciendo es controlar un perfecto afilado de una cochilla, una herramienta que sea exactamente balanceado, que evite las vibraciones, que eviten deformar una caja reductora de una máquina. Más o menos marcamos el tiempo y qué cantidad de grasa o la posición en que se dé guardar una máquina. Como vieron, la posición que están en la exposición de las máquinas es la más adecuada para guardar. La grasa siempre se va a mantener en su caja reductora abajo y no va a perder grasa. Y tampoco el agricultor va a perder mucho dinero en estar cargando o comprando mucha grasa para ir poniendo. Es controlar más o menos que los rodamientos de la caja reductora. Le marcamos el punto para que ellos controlen cuál sería el punto mejor para que ellos puedan cambiar los rodamientos o que no tenga alguna rotura de rodamientos. Eso se controla también muchísimo el desgaste dependiendo del afilado y liberación de la máquina.